... Bueno, Carlos y Marta y Moverdov, hay una particularidad que tiene que ver con el barrio Sipo, que ustedes que son vecinos de ahí, es por el tema de la inseguridad. Sabemos que están ocurriendo muchos hechos delictivos que preocupan a los vecinos, ¿no? Sí, sí, Mario, estamos cansados de tanta delincuencia que hay, no se puede más vivir tranquilo en ese barrio. Hay robos todos los días, los vecinos, todos les roban las cosas. Lo malo que es que te entran a la casa, dentro de la casa, robarte las cosas. Mirá la moto, no he visto esa que nos robaron, a mí me robaron secarropa. A mi hija le robaron una garrafa también de adentro de la casa, ¿viste? No podemos vivir más, no podemos porque hay mucha, pero mucha delincuencia. Y aparte, otra cosa que nos vienen a molestar, a las 11 de la noche te golpean las manos para que le demos de comer. Escuchame, no puede ser que nosotros, que estamos tranquilos ahí, podamos vivir tranquilos con esta gente. No se puede, porque ellos te andan a toda hora, al mediodía, tenés que estar bajo llave, todo. Porque si no te entran a la casa, como que si no son la casa de ellos, te roban. Y después cuando uno se da cuenta, ellos no tienen malas cosas. Y a todos nos cuesta tener las cosas. Y nos trabajamos y compramos nuestras cosas. Así que por favor, a la policía que den un poco más, que vengan a ver lo que pasa. Que vengan un patrullero, que den vuelta, o que pongan una moto como había antes. Antes no íbamos tranquilos porque andaba una moto recorriendo. Y eso, cuando ellos vengan la presencia de un patrullero, o la moto nomás, ya se quedan un poco quietos. Así que por favor, le hago un llamado a la jefe de policía, que nos hagan favor eso. Bueno, hay otro problema también con el tránsito. Viene a ser el concejal Veiga y qué más digo. Entre Llebre, Manitalia, también tenemos. Ahí tenemos un gran problema, Mario, porque yo voy a enviar un mensaje, por ejemplo, a los concejales. Porque nosotros hemos enviado notas, inclusive hasta Tránsito hemos enviado las notas por el tema del asocianamiento. Que hay de la cantidad de camiones que estacionan ahí entre Germán e Italia. Y no se puede más, Mario, porque es un peligro, porque un pueblo botella y pasan colectivos. Pero cantidad de autos que es un peligro, por ejemplo, con las calles laterales de entrar a la concejal Veiga. Porque no se ve nada, no se ve nada, inclusive ha sucedido muerte. Hay dos, tres muertes que han sucedido por el tema del estacionamiento de camiones. Que uno, al introducirse por el concejal Veiga, por ejemplo, no se ve nada quién viene y quién va. Entonces es un peligro. Nosotros hemos hecho varias notas a la municipalidad. Y la municipalidad, los concejales, lo ha aprobado, aprobaron. Inclusive lo mandaron al corralón municipal para que se confesione unos carteles prohibidos de estacionar. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.